Dime una cosa, ¿quieres que te piense y que te extrañe esa persona? Pero más que nada, ¿que en menos de 24 horas de pronto suene tu celular y tengas esa llamada a esa persona que tanto quieres y extrañas y amas? Bueno, estás en el video correcto, porque el día de hoy yo te voy a enseñar cómo tú puedas lograrlo, y lo puedas lograr a través de una de las prácticas que a veces personas le llaman rituales, pero a mí me gusta llamarles como estas prácticas de abundancia, en donde tú puedas conectar con el pensamiento de esa persona a través de distintos vehículos. Y te lo digo porque a mí me ha funcionado, de hecho está comprobado, quizás vienes de otro video mío donde te había enseñado cómo poner el nombre bajo la almohada tuya y que de pronto esa persona te buscará y el 80% de las personas me dijo que les funcionó. Ahora, sí quiero decir algo antes, yo soy experta en psicología positiva y psicología de la atracción, y esto a mí me gusta mucho solamente cuando tienen que ver con metodologías de la abundancia. Esto no es un hechizo, esto no tiene nada que ver con hacerle el mal a nadie para nada, esto tiene que ver de cómo a veces ciertos vehículos que existen en nuestra vida atraen ciertas cosas o le llaman a gente. Te doy el ejemplo perfecto. ¿Te ha pasado que quieres que te busque a alguien y te llame y de pronto empiezas a ver o escuchar su nombre en todas partes, o de repente empiezas a ver cosas en la calle que tienen su apellido, cosas que le gustan? No es porque de pronto tú estuviste llamando la atención de esa persona de la nada, sino empezaste a conectar con el pensamiento, tuvo que ver con la atracción y la energía que mandaste al universo. Entonces, vamos a utilizar estas cosas que tengo enfrente de mí y quiero que prestes mucha atención y te quedas hasta el final de este video, porque si te quedas, te voy a dar una sorpresa que solamente a las personas que hayan logrado y hecho este ritual de abundancia van a poder participar. Entonces, en lo personal, primero lo único que vas a necesitar es fácil, vas a necesitar una pluma, para escribir ahorita te digo que, una hoja en blanco, yo encontré esta hoja que, claro, pues, tiene aquí como rayas y todo, pero está bien, no importa la que sea. También vas a necesitar un recipiente que contenga azúcar, no importa la cantidad, pero más adelante les voy a decir para qué se va a requerir. Un recipiente donde lo puedas llenar de agua, de hecho, aquí adentro tiene agua, no lo voy a hacer así porque luego se cae. Y por acá tenemos un vaso transparente, es importante que también sea de vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio nos ayuda a tener visión a lo que vamos a estar haciendo. Entonces, si estás listo para querer atraer a esa persona y que te extrañe y recibes esa llamada en menos de 24 horas, no olvides reaccionar a este video, darle manita arriba y suscribirte a mi canal, porque siempre te voy a estar dando las mejores herramientas para que aprendas a atraer a la gente correcta a tu vida. Déjese a un lado a la gente tóxica y finalmente te enamores de ti mismo. Bueno, por aquí yo tengo este papel mío, ¿de acuerdo? Y en este papel, como tiene las líneas así muy fijas, necesitamos agarrar un pedazo y romperlo alrededor. Al hacer esto, lo que estamos nosotros implementando es que abrimos el canal de comunicación de lo que queramos escribir aquí adentro, porque ya no tiene las esquinas así como rígidas. Ok, y se les voy a enseñar como más o menos de qué tamaño me quedó mi papel. Esta hoja, ya, esto que sobró, lo voy a tirar, no se utiliza. Y me queda un pedazo como de este tamaño. Ahora, te quiero también preguntar otra cosa. ¿Qué tanto deseas esa llamada de esa persona? ¿Qué tanto has deseado poder mirar a tu celular y que de pronto veas en pantalla hola o llamada perdida? No es casualidad que las personas que les va bien el amor en la vida pueden compartir su vida con alguien que aman. Y esto tiene mucho que ver con límites, con amor propio, con qué tanto tú estableces qué quieres en la relación y qué no. Entonces, a pesar de que esto tiene que ver con que tan solo te llame, al final yo te voy a dar unas cosas increíbles como herramientas emocionales para que puedas aplicar tú a lo largo de tu relación y conquistes el amor de tu vida. Pues tú voy a pedir que en este papel tú puedas marcar en grande las iniciales, las tres iniciales de la persona. Por decir, ok, mi nombre es Regina Carrot, ok, sería R, C de Carrot. Entonces, las iniciales en esto personal, ok, yo estoy poniendo la persona que quiero atraer. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando de Rubén. Rubén es mi esposo. La pones, la marcas, la remarcas varias veces. Entonces, R, A, él es Rubén Álvarez. Ok, miren cómo se ve. Ok, entonces está muy claro. Bueno, después de eso, necesito que escribas el nombre de esa persona siete veces. Si es hombre, siete veces. Si es mujer, cinco. En este caso, Rubén, que es hombre, lo voy a escribir siete veces y todo alrededor de las iniciales. Entonces, estoy poniendo Rubén Álvarez. Puede ser el nombre arriba y el apellido abajo. Rubén Álvarez. Rubén Álvarez. Rubén Álvarez. Rubén Álvarez. Y Rubén. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta uno más. Ok, entonces, como pueden ver, aquí en el papel, todo alrededor está el nombre de esta persona que quiero atraer, que es Rubén Álvarez. Y R, A, ok, aquí adentro ya están las iniciales de él. Entonces, este papel, ya que esté listo, tienes que hacer, ojo, algo muy importante. Es necesario que le puedas dar un beso al centro del papel, ok? En las iniciales, mira así, ok? Yo ya lo di. Eso significa que yo lo estoy decretando. Al ponerle un poco de un beso, significa que quiero atraer y tener esa conexión que tiene que ver conmigo. Ya le dejo plasmado a lo mío. Lo doblamos a la mitad, como hamburguesa, ok? Si puedes ver, como si fuera una hamburguesa. Y lo volvemos a doblar otra vez. Excelente. Entonces, queda de esta manera. Quiero que prestes atención, porque este paso es clave. Quiero que le pongas un corazón de un lado, como yo lo puse, y el otro lado que está en blanco, le escribas, llámame en 24 horas, ok? Aquí puedes ver y dice, llámame en 24 horas, ok? Ya está listo este papel nuestro. Y lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a agregar a este recipiente, por eso les dije que era importante que lo trajeran. Vamos a echar, viendo para arriba, la parte del amor, ok? Lo ponemos aquí, hasta el fondo. Que se doble. Ok. Lo voy a volver a doblar para que ahí encaje. Lo puedes doblar así en medio, miren. Ya quedó ahí en medio, ¿verdad? Ahora, vamos a nosotros en el recipiente donde tenemos la azúcar. Es importante que la vayas tú echando poco a poco, ok? ¿Y por qué el azúcar? Porque ¿qué hace el azúcar? Termina endulzando, ¿no? Entonces queremos que endulce este mensaje que queremos hacer llegar, que nos llame en menos de 24 horas o en 24 horas, alrededor que nos busque. Y queremos endulzar esa relación, ok? Ahora, ojo, te digo algo. Hay gente que le funciona, hay gente que no. Yo te puedo decir que está comprobado que a mí me ha funcionado y por eso lo quiero compartir contigo. Ojo, esto no tiene nada que ver con hechizos. Se llama ritual porque es como todo un proceso, pero yo sí creo mucho en la ley de atracción y abundancia. Y he hecho otros que me han funcionado. Y me encantaría si te puede funcionar a ti y lo pruebes. Entonces, en lo personal, ya que está aquí, es que se ve como todo el humito, que es como la parte del azúcar, ok? Ok, quiero que antes tú puedas agarrar el vaso y digas, sí, sé que me vas a llamar, me encantó platicar contigo y me encantaría seguir platicando y seguir saliendo. Es importante que lo hagas en término presente porque eso tiene que ver con cuando tú ya crees algo y lo estás diciendo como se haya sucedido, tiene que ver con que es algo que va a suceder y lo vas a decretar. Entonces, ya que hayas dicho eso, es momento de que eches el agua, ok? Aquí adentro del vaso y al momento que eches el agua, ok? ¡Ay! Ahí se me... Con cuidado, a mí se me cayó un poco aquí en el escritorio. Ahorita lo recojo, ¿verdad? Se levantó un poco el vaso, pero ven que se ve ahí el corazón. Bueno, lo importante es que esté completamente remojado. ¿Y por qué? Porque de esta manera nuestro mensaje va a poder llegar hasta a esa persona porque se está sumergiendo y está comportándose como si fuera el universo y que sea todo el mundo de posibilidades que hay allá afuera, así como el océano que nos abarca a lo largo de todo el mundo. Y ahora, esto es clave. Es importante que este recipiente tú vayas y lo guardes dentro de tu cuarto. Puede ser en tu armario, puede ser que lo dejes en tu buro, pero lo tienes que dejar, muy importante, ojo, por siete días. No lo muevas, no lo toques, no quieras hacer nada. Dejas ese vaso ahí sin mover. ¿Por qué siete días? Porque después de siete días, como se va a impregnar tanto el papel con agua, probablemente se vaya quizás medio descomponiendo un poco. De esa manera el azúcar puede ir también incorporándose parte del papel. Y esto permite también, siendo un vehículo para llamarle al universo, a la atracción, a la abundancia, de que se le pueda llegar este mensaje. Entonces, sí es muy importante porque si a las 24 horas no te habló, quizás todavía tienes otros siete días porque vamos a dejar el vaso ahí. Y al final de que termines todo esto, lo que tú vas a hacer con este vaso es que vas a ir a la cocina, vas a tirar el papel, ¿ok? Y vas a terminar lavándolo muy bien con agua y con jabón. Pero lo vas a poner en un lugar donde nadie más lo vaya a utilizar. Que ese sea el vaso en donde cada vez que tú quieres atraer a esa persona o cualquier cosa, que solamente lo utilices tú. Algo muy importante que te quiero decir es que si has llegado hasta este paso, te quiero felicitar porque siempre es bueno estar tratando distintas opciones para poder contactar a una persona que tanto quieres y amas. Ahora, como te quedaste hasta el final, también te quiero dar acceso a una herramienta muy poderosa que yo enseño en mi curso de cómo conquistar el amor de tu vida. Te enseño cómo te vuelvas una persona magnética, una persona irresistible, que puedas volver a encender la llama del amor. Como si estás en una relación de pareja o si no estás en una relación de pareja que también tú puedas atraer a esa persona que tanto deseas. No una persona tóxica, sino una persona correcta. Es más, te voy a dejar aquí abajo en la descripción una liga para que seas de las primeras personas que puedas entrar a este curso donde te enseño cómo poder conquistar el amor de tu vida, que dejes de sufrir por amor y que de una vez por todas tú comiences a emprender tu camino de amor propio y amor incondicional. Porque si no lo haces tú, entonces nadie más lo va a hacer por ti. Así que las primeras 50 personas que lo hagan, les doy acceso. De hecho, es un precio muy especial que nunca lo hago, pero como quiero que seas parte de este camino, tan solo hazlo ahora en la descripción y me va a encantar poder verte ahí dentro de mis alumnos. Así que la próxima vez que tú te encuentres en un momento en donde quieres que alguien te llame, trata esto y trata esta manera para ver si la abundancia te termina llamando a ti y conspirando al universo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Manita arriba, suscríbete a mi canal porque cada semana estoy hablando sobre psicología positiva, psicología de la atracción y más que nada cómo enamorarte de ti y de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!